Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente Oye mami, y todo eso es tuyo, ¡ja! ¿A que lo compraste? Para que me recuerden siempre Sonia y Mariana Oye chiquilla, ¿qué es lo que hiciste? De sueños, de noches y de días pienso en ti Ay, no me quita, ¿qué me ahora has hecho? No sé qué me pasa, estoy loco en ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera Me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera Me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera Solo por mi amor, se lo dice, la diaglura musical ¡Escucha esto! Vamos a bailar con elegancia y sabor ¡Aviva las palmas, ecuatorianos! Oye chiquilla, ¿qué es lo que hiciste? De sueño de noche y de días me sentí Y desde ya, lo mejor de lo mejor con el DJ No sé qué me pasa, estoy loco en ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, hechicera Me lo dice, no te hace Para mi gente de Guaranda, fuego Y todo el escuadrón entero Se va bailando Se ve el sabor Torecito, torecito Así Así se baila en Ecuador DJ y ayer Yo 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 yo